Saludos estimadas amigas y estimados amigos Sopro Music trae para ustedes un obsequio de Navidad La obra, las posadas y la noche buena en México Popurrí del compositor mexicano Miguel Ríos Toledal Felices fiestas, reciban saludos afectuosos y abrazos fraternos Sigamos cuidándonos, hasta pronto La obra, las posadas y la noche buena en México Que disfruta la bella Minerva Que después el placer delicioso Que disfruta mi fiel corazón Y por eso canto placentero Porque yo no sentiré titón Silencio sanales, silencio chitón Oíd la tirana que Brás me cantó Venidas enteros oír el primor Del canto sencillo y humilde pastor Tres, tristras Tres, tristras Amor, tranquilidad Por felicidad Cantemos bellas alanas Con tirana del amor Pues nuestro tierno cantor En esto encuentra placer Toda ella es nuestro querer Ya sé cantar en reunión Qué bonito Qué bonito Qué bonito Qué bonito Qué bonito Panto nos parece Vamos a mojar Panto nos parece Vamos a mojar Cállate la boca Que Yerminta está Cállate la boca Que Yerminta está Ya se fueron todos Yerminta se va Ya se fueron todos De andar los caminos Por más que digáis Que venís Que venís rendidos Cállate la boca 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 No, que nosotras no Cuento baile con la masa de Andorra Cuento baile que me dio calentura Cuento baile con la masa de Asté Cuento baile que me dio no sé qué Cuento baile que me dio no sé qué Cuento baile que me dio no sé qué Tiene cacahuacas en gran propulsión Échalo, 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 dulces y miñones Y tortillas frías para los miñones Muchos de los huertolinos tienen la cárcel de la Córdoba Y todas estas dos yo por una linda de Guadalajara Muchos de los huertolinos tienen la cárcel de la Córdoba Y todas estas dos yo por una linda de Guadalajara Para amanecer la aurora, este mes entró a llorar Y me dijo la señora, la pobreza es un honor Y me dijo la señora, la pobreza es un honor Y el mejoro me desdora cuando no tiene que dar Instituto Nacional de Antropología e Historia Secretaría de Cultura Gobierno de México El mejoro me desdora